Música Agradecidos todos y todas los niños y niñas de este centro educativo porque el alcalde se ha acordado de que Travesía es una comunidad garífuna y que también necesita del apoyo de ellos. Qué bien porque no contábamos con pupitres, ya teníamos muchos pupitres deteriorados y qué bien que el alcalde nos viene a hacer este donativo que de la misma manera también nos trae los cuadernos en los cuales nuestros niños lo van a utilizar. Este va a ser su cuaderno en lengua materna para la L1. Un aporte de aproximadamente 21 mil lempiras, verdad, que es importante para poder dar un apoyo al desarrollo educativo de este buen grupo de niños y niñas de esta comunidad. Le doy gracias a Dios, verdad, el alcalde de nuestro puerto, de que pues nos ha apoyado con esos pupitres que son importantes para nuestros niños, verdad, y recibir la clase pues, que estén cómodos y que reciban la clase como deben de recibirla. Lo que pretendemos en esto es el rescate de la identidad cultural a través de la preservación de nuestra lengua materna, que es la lengua garífuna, ya que hemos tenido algunas dificultades en donde estamos perdiendo nuestras raíces ancestrales. ¡Gracias!